Las patas arriba, las paletas van de bólido y un cercho repertorio He cambiado de embolgo y tiruetas naturales No se toque los retoños Cobra nuestro protagonismo No se toque el ágilismo, se tomó la decisión Ahora he cambiado de embolgo Llegó la revolución Saca con la primera manga, llega ahora la segunda y en menos de seis segundos Se llama mi marca corta A partir del plan corpés Se comporta un maldito A partir del plan corpés A partir del plan de profesión Un plan divino La primavera ha llegado a la ciudad Y no sabes lo bien, que me sienta, papá Ah, 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 ah La primavera ha llegado a la ciudad ¡No se oye! No sabes lo bien, que me sienta papá Ah, 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 ah ¿Cómo está el propio? Divino de la muerte Aquí no hay nadie que lo frene Es un desajuste, déjala entrar Y insolentemente fue el desmanzalaje que lo sabes Soy una tómpola, soy una ganga Soy un desmarque, perfecto por la banda Es la recompensa, la respuesta de la encuesta Simplemente son los bonos de ella, la partida extra Y el que salva a ti es el relleno de la oliva, Barcelona Está tan guapa, aunque buena es la cloaca Eres mi corazón, a 170 tronando Chuca, 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 chuca R-I-V-A-V-E-R-A Ya es primavera, en la ciudad Con gran caramba